La Policía Nacional en su objetivo para acercarse a la comunidad sigue realizando actividades en los barrios donde la alegría e integración son los principales ingredientes. El barrio María Paz de Lebrija siguió en la ruta de la alegría creada por la Policía Nacional donde se muestra a los más pequeños que el uniforme de la entidad es un amigo más. La idea es que interactuar con los niños, con los jóvenes y que pierdan ese miedo al uniforme, que lo pierdan el miedo y que cuenten con la Policía Nacional. Inflables, pintucaritas, payasos y arte fueron algunas de las actividades que se realizaron en esta visita de la institución y que la comunidad agradeció.